Muy buenas a todos, seguimos con Krilla Keeper Bueno, este he grabado este episodio a continuación del que grabé el día anterior He tenido muy poco margen, pero bueno, no pasa nada Lo primero que vamos a hacer es... Sí, vámonos Directamente A ver, ahora no me equivoco Caballo, fiambre, ahí lo tenemos Perfecto He hecho Lo que viene a ser un bol de lentejas, tío A ver si las lentejas le molan como cena, ¿sabes? Tengo esa cena que quería O sea, es que no, tío, es que no Hablemos de negocios Bueno, hemos vendido las 7, ¿vale? Que por lo menos sé que esto lo teníamos ya hecho ¡Qué maravilla! Ahora tenemos una parte decente del mercado Es el punto de apoyo perfecto para nuestro plan Pero aún tenemos que conseguir el apoyo del Consejo Real Y aquí, amigo mío, llevamos un punto en lo que debo confiar en ti una vez más Y necesito esto Vale O sea, por cierto Tu lúpulo Semillas de uva Pero semillas de uva no es lúpulo, loco ¡Loco, loco, bambí! No me tienes loco Vale, vamos a ver Si yo me vengo aquí Lleva 5 cenas de estrella de oro Vamos a ver, loco O sea, vamos a ver Pero por favor, pero por favor ¿Qué es estrella de oro, tío? Vale, a lo mejor un bol de lentejas no es lo mejor para cenar, ¿vale? Pero es estrella oro, colega En fin Tenemos que hacer algún pescado o algo No tengo ni idea Bueno, tenemos el sello Ahora sí se lo damos Bien, entonces esta carne solo necesita un poco de preparación en la mesa de la cocina Correcto Envuelvela en papel Ponle un sello Y te la compraré encantado Vale, pues ya tenemos más para vender Sin más Cenas de oro Unos aros de cebolla No hay más de oro aquí, ¿no? No A ver si unos aros de cebolla le viene bien como cena, ¿sabes? Todo es ir probando, macho Es ir probando Una, otra, otra Es que cero de cinco, tío Es que cero de cinco Es que cero de cinco ¿Qué cenas tienes aquí, tío? ¿Hamburguesa? ¿Te molará la hamburguesa? ¿Le molará el colega a la hamburguesa? Bueno, aprovechando que es de día Vamos a ir donde el tío de las semillas A ver si nos vende lúpulo 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 Si no, ¿qué nos queda? Ir donde cloto Y poco más, la verdad Y poco más Bueno, el que nos vendía el cáñamo También le podemos preguntar El tiparraco aquel A ver ¿Tú tienes semillas de lúpulo? Es que supuestamente lúpulo Me lo deberían de dar Tú no tienes lúpulo No tienes nada De nada Supuestamente lúpulo Me lo tendrían que dar Al coger la uva ¿Sabes? Pero es que mi gozo En un pozo ¿Sabes? Mi gozo En un pozo Bueno, al día siguiente Tenemos que ir a hablar Con Sierpe Que nos quedamos a media Nos quedamos ahí En el En el Sí, pero Porque se nos fue Tenemos que conseguir El lúpulo Para hacer la cerveza De hecho, espérate De hecho, espérate No, porque no llevo Encima el fertilizante No llevo encima El fertilizante ¿O que puedo plantar? No, venga Con fertilizante Vamos a recoger Cosas de estas Es que llevo el inventario Topeta Vengo Esto también Me he puesto a hacer de esto Porque es que O sea, es increíble 417 tengo de estos cacharros Y he dicho Hay que invertirlos Hay que invertirlos Aquí como sea Como sea hay que invertirlos Vale Eh, sí No te vayas crack Que has venido por esto Vale Lo tengo La lenteja será Para cocinar el plato De lentejas allí Pero como no lo quiere Y este no lo hemos probado Porque soy así De guay Bueno Ahora Ahora iremos Saliremos Saliremos Que hay que ir ya Hay que ir ya Porque si no se nos va la olla Caballo fiambre Que no Que no te he preguntado Que no te he preguntado Si los aros de cebolla Lo quieres O si Se me va la olla No sé lo que he hecho No lo quiere Y ya le he preguntado antes Y se me va la olla Sí Todos los días A todas horas se me va la olla No estoy centrado No sé que me pasa Que le puedo dar A este tío De cena Las hamburguesas Para las hamburguesas Tenemos que cogerle pescado O sea La cebolla Necesito coger la cebolla Para las hamburguesas Más vino Más vino Suelta el vino Suelta el vino Aquí tengo ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco lo que acabo de ver! ¡Cañamo! Es el dulce sabor Del cañamo ¡Cañamo! ¡Cañamo! ¡Ay! No subo un puntito Bueno, no subo un puntito Pero no está mal ¿No? No está mal ¡Ay! ¡Cañamo! 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 Ahora, venga Cañamo para aburrirlo ¡Cañamo! 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 Vale Va a venir siempre De un momento a otro Así que vamos a ir vaciando Un poquito el inventario Que tengo Uno de cañamo ¡Qué guay! Vamos a dejarlo aquí otra vez Me ha hecho ilusión Encontrármelo ahí ¿Sabes? ¡Vale! Vamos a ver Tengo que ir a por la cebolla ¿No? Porque las hamburguesas Requieren de cebolla Y de filetes Y filetes Tengo que cocinar Nos faltaba la otra vez Fuego Ya lo tenemos Vale Mientras se va haciendo Eso por un lado Puedo haber Tenía que haber dejado La historia abajo Vale Recogemos esto por aquí 38 Esto por aquí 39 40 Son 10 En un par de pasadas Lo tenemos Bueno Son 2 por ahí 9 por ahí No puedo poner más ¿No? Pues luego pongo más Son 40 41 Vamos recolectando aquí Miserias ¿Eh? Venga Vamos a vaciar esto Vale Voy para arriba ¿Cómo voy? ¿Solo tengo un hueco? Bueno Hay un poquito ahí Como tengo que poner fertilizante No hay problema Hacemos dos huecos Vale Lúpulo 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 Tú te agachas Yo te escúpulo Chistaco ¿Sabes? Vamos a poner aquí esto A ver si en algún momento dado ¿Sabes? Le da por darme Eso Ahí Semillas de lúpulo Así que nos interesa Que esto se vaya Haciendo Eso es Eso es Semillas de uva Venga Vamos Son todo oro Tío O sea Nos tendría que dar lúpulo Sí o sí Pero es que no entiendo El por qué no nos da Lúpulo Aquí no se puede hacer más ¿No? Más enredadera Si quiero Para aumentar la producción Pero que ahora mismo No lo necesitamos Aquí tengo Lo que tengo Sin más De hecho Voy a ponerme esto aquí Porque me lo voy a comer ¿Sabes? ¿Esto para qué es? Ahora la cerveza sabe mucho mejor A los de cebolla En fin Ojo que ponía en rojo Set de cerveza O sea que me como esto Y me entra set de cerveza ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me estáis tocando las narices Con el lúpulo Y me dices que me da set de cerveza? ¿De chebecha? ¿Chube chebe en la cabeza? Vale Vamos a ver Centrémonos por un instante solo ¿Vale? Sierpe Carne Cebolla Ah, por la cebolla Vale Centrado Cojo cebolla Hago hamburguesas Voy a hacer unas cuantas Porque tengo para Para venderlas Arriba Donde el episcope Y esas cosas A ver Cebolla, 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 cebolla Cebolla Esto por aquí Esto por aquí Bueno, yo creo que con esto Voy más que sobrado Vámonos antes de que salga todo esto Venga Para arriba, para arriba, para arriba Y de hecho ahí tengo planta cebolla O sea que A unas malas Vale, vamos a ver Más filetes Dejamos los filetes Cebolla no puedo dejar Nos ponemos por aquí Y quiero hamburguesas de calidad Tengo que hacerlas durante una, ¿no? Ni tan mal Venga, otra gruesita Vale, cada vez que hago una Me da bastante, ¿no? Y ya no tengo carne Así que guay Ok Vale Hasta que no vendamos No tengamos carne para vender Dejo ahí el sello Voy a bajar abajo Esta carne la voy a dejar aquí ¿Dónde estás? Ahí te dejo Me voy a venir aquí abajo Vamos a dejar el cáñamo La historia Vamos a dejar todo lo que podamos Vamos a ver a Sierpe Que nos siga contando Su periplo Esto por ahí He dejado el cáñamo, ¿no? No me haya equivocado He dejado otra cosa Sí, aquí está Vale, las historias Van por acá Ok Ok Vamos, vamos bien Vamos bien No hay que dejar nada más No, tengo un mogollón Te he comido ahora mismo No quiero pasar por ahí abajo Que si no me voy a llevar Cañamo del mundo mundial Sierpe, hijo ¿Ha llegado ya? Tiene que estar aquí el crack El limboca gallinas Le llamaban Aquí le tenemos A ver Estoy buscando herramientas de restauración Tengo un trabajo para ti Necesito que me encuentres Unas herramientas de restauración ¿Un trabajo? Qué adorable ¿Quién te crees que eres Para contratarme? Pues el que te va a buscar El necronomicon ¿Te acuerdas? Tengo plata Te pagaré Nah Ahora mismo necesito el dinero Para nadar Si me ayudas a conseguir Mi objetivo vital Tal vez considere ayudarte Como dicen los aldeanos Sería un Cuico Procuo Cuico Procuo Vale Necesitamos Eso En cuanto al collar Tienes una reputación Muy buena en tu negocio ¿Qué habrá salido mal Con el collar De la señora encantía? ¡Je! Es complicado Soy el mejor en mi trabajo Puedo encontrar lo que sea Es un talento Un tanto turbio Por lo que todos los vecinos Arrogantes me tratan Como si fuera escoria Aún así Me siguen pagando Cada vez que quieren Que le solucionen algún problema Ese collar Está poniéndome En juego mi reputación Me dijiste Que sabías Donde estaba el collar ¿A qué viene tanta demora? ¡Je! No está en la ciudad Lo compraron Siguiendo las órdenes Del antiguo señor comandante Del fuerte montañoso Bueno El collar Tiene alguna especie De significado sentimental Para esto De lo que he conseguido Averiguar de momento A ver Vamos a informarnos Señor comandante ¿Quién es? Eras una vez Un gran guerrero Era el tío del rey Pero evidentemente Es fácil ser grande Cuando has nacido En un palacio Y tienes un padre Que te quiere Yo en su lugar Sería un rey Y sin dudarlo Pero él se conformó Con ser el protector Del paso del norte Y ahora ni siquiera Hay nada que proteger ¡Ja ja! Se mofa el tío ¿Y qué me dice El fuerte montañoso? El fuerte está al norte De la aldea Es enorme Pero al día de hoy Está hecho cisco El paso se derrumbó Cuando era un crío Fue al día siguiente De la gran explosión Fue lo peor Pero él se conformó Con ser el protector Del paso del norte Y ahora ni siquiera Hay nada que proteger Podríamos intentar ayudar Tal vez podría ayudarte A recuperarlo Aunque no se me ocurre Como podemos hacer Una tormenta de ideas ¿Tormenta de ideas? Eso es una especie De hechizo Podría ser bastante útil No podemos pensar juntos En el problema O sea No Podemos pensar juntos En el problema Y La verdad es que Podría ser de ayuda Puedes intentar recuperar El collar Con la ayuda Del jorobado Koukol El sirviente del señor ¿Por qué no le preguntas Tú directamente? Tuvimos un malentendido Hace un tiempo Le vendí un ungüento Que podría curar su chepa El caso es que Ignoro la palabra Podría Así que te toca a ti Ir a hablar con él A decir verdad Estoy convencido De que no lo conseguirás En cualquier caso Yo salgo ganando Vale Ojo ahí Que teníamos 40 Encuentra esas herramientas De restauración Tengo que pedirte Un favor a cambio Claro Aquí tienes las herramientas De restauración Por las que preguntabas Vale Ni tal más Herramientas para los otros Si Las tenía ya Vista la primera vez Que me preguntaste No te ofendas Solo son negocios Vale O sea que en cuanto Al collar Ya sabemos El necronomicón Tenemos que conseguirlo Vale Vale O sea que tenemos Nuevos objetivos En primer lugar Tenemos que seguir Indagando un poquito más Yo creo que Lo que viene a ser En la mazmorra Para poder conseguir El Los Los slime De color naranja Vale Que tenemos que llegar A matar De hecho Vamos a pillar el vino Vale Tenemos el vino De plata Vamos a dejar Las herramientas Arriba A ver Dejamos Las herramientas De restauración Nos llevamos Mogollón De comida No nos interesa Nada más Bueno Los clavos Es que tengo Mogollón De cosas Tío A ver Espera Destruir Son flores Son flores que puedo Coger En cualquier momento Vale Ya hemos hecho Un par de huecos Perfecto Entonces Puedo dejar Los horas de cebolla Puedo dejar esto Bueno De hecho Me voy a llevar Esto Y voy a dejar Las hamburguesas Y si me cabe Aquí Que no lo creo Si me cabe Que triunfada Vale Ok Venga Que no vamos No vamos Para abajo Como unos campeones Vamos a ver Si encontramos Los slime De nivel naranja Osea De color naranja Para poder hacer El Uncuento Este Líquido Que necesitamos Para poder hacer A su vez La poción De ácido Y así Poder avanzar Con el Astrólogo Ok Nivel 5 Por aquí Atrás Nada La primera Fuimos para la derecha Vamos a ir Para la izquierda Ahora Para abajo Más concretamente Que para la izquierda Venga Vale Aquí ya viene Topros Eh Venga Vamos Es que hay que darle La vuelta Tío Hay que darle La vuelta Como sea Venga Del tirón Del tirón Vamos 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 Vale Lo tenemos Lo tenemos Ojo Y aquí quedas Esto ya es curiosidad ¿Sabes? Ojo Ocho de plata Niño Pues ni tan mal Lo voy a quitar eso No me interesa Ocho de plata Bueno pues no está mal ¿No? La mamorrita Que está menos de plata Ojo Ojo Quieto Quieto Crack Ojo Al final me ha dado Eh Venga Ven aquí Ven aquí Mira Te voy por detrás Y te hago tris Tras Ojo Uy Que me das Ven aquí Ven aquí Se le ponen los ojos Estos rojos Eh Viene con ansia Cuando lo va a dar Viene con Ojo Slides Azules Yo los quiero naranjas ¿Por qué son azules? Yo los quiero naranjas Gelatina azul Aquí era naranja Por Dios Ahí me he liado Ahí me he liado Me he quedado solo Ja 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 Oh me han puesto un vomito Vale Bueno pues limpio por aquí Semillas 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 Muy bien Voy a coger las semillas Y tirar esto la verdad Chatarrilla Chatarrilla Dame una semillita Vale de momento Llegamos eso Luego para tirar la semilla Tenemos tiempo Vale hemos limpiado La zona de abajo Que nos ha venido muy bien Porque así sabemos Que la de la derecha Es la buena Aquí ya nada Nos hemos llevado la plata 8 de plata Que bueno Son 4 lingotes de plata A lo que Significa Mucha pasta Mucha pasta O ya que tenemos pasta E ingresos por todos lados Podemos guardarla Para poder Conseguir más cosas Que seguro que más adelante Nos piden cosas con plata Es un poco truños Me voy a liar aquí A dar esparazos al aire Esto se podía romper Nada por aquí Nada por allá Nos vamos Quieren matar al bicho ese Uy lo que me ha dado En un momento Esa ha sido buena Esa ha sido buena ¡Va! 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 ¡Espadazos a diestro y siniestro! ¡Va! ¡Va! ¡Soy inmortal! Con esto de que Cada vez que me curo Se me sube toda la energía Desenchufo sin problemas Venga Sigamos 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 Hay que encontrarnos De color Naranjín ¿Ha quedado un bicho ahí arriba? Es cosa mía Ha dado una sensación De que algo se movía por aquí Mi mente Que me juega malas pasadas Venga A ver Ojo Ojo como he sido Para atrás rápido Venga 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 Cansancio ¿Quién se cansa? ¡Va! ¡Va! Ya le pego hasta Hasta los trozos Uf Uf La que hay aquí lia Venga Venir 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 Dale 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 Bandido Dale 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 Esa buena Esa os si buena Aquí hay un mogollón De bichos ya Venga Vamos Que no me canso Que soy un crack Uf Chaval Que casi me matan Me he venido arriba Muy Demasiado quizá Vale Vale Que ya me van quitando 10 de vida cada uno Ya va a haber que pensarse Y cogerse la nueva armadura Uf Tenemos toda la sensación encima Un cofre solo Sin nadie en medio ¿Nada? ¿No hay 200 esqueletos Que salen de repente? ¿No? Bueno Vale Logro desbloqueado Cerca del suelo Si señor Vamos a echar un vistacito Por aquí Porque ya que estoy perdiendo Energía a tope A ver Si los veo de color naranja Seguimos Si no Me vuelvo ¿Por qué de color azul Tío? Todos azules No Ojo Ojo que hay bichos De color naranjita Ese murciélago de fuego Por ejemplo Oh dios Que es de lava Vale Pues A ver Habla de murciélago No me da más O sea Murciélago de fuego Y no me da nada especial ¿No? Que bonito Que bonito Buah Que buena esa Que buena Y aquí me llevo oro ¿No? Si señor Si señor Pues a lo del tirón Que no me entra Dice Hasta luego Ya ves que si me entra El oro No me va a entrar El oro ¿Qué dices? Aunque fuera Que cago al moro Ese bonito Oro Vale Vamos a ver Cuidado ahí Vale Bueno pues ni tan mal ¿No? Le hemos enchufado Este bien Vamos por abajo Venga A ver aquí Lo tenemos Lo tenemos Dos toquecitos Ojo Que ha roto Chaval Chaval Me he curado In extremis ahí Vale 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 A ver Lagazos no Lagazos no Porque Porque no Ok Vale 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 Tengo que ir con más tiento ¿Eh? Ojo Que ahí me da yo solo con él Venga Vamos a ver Venga Lo tenemos Lo tenemos Porque este ha centrado ya Mira, mira Vale Bueno ahí Este se ha quedado vivo Como me ha puesto loco Como me ha puesto Se me está acabando el vino ¿Eh? Voy a tener que Echar mano De otras cosechas A ver crack No te muevas de ahí ¿Te me has dado? No A ver Ahora Me he dado una Porque me he venido arriba No pasa nada Un slime por aquí Déjame Que te Hombre Vale Vale, vale, vale Semilla no queremos Y por aquí Esos son semillas solo, ¿no? Ah, una poción de vida Pues espérate Si es por la poción de vida Nah Vale La dejaremos aquí Siguiente nivel ¿A todos los enemigos? ¿Dónde me he dejado? En algún lado seguro Cuando me lo pone por algo Será Obvio va A ver ¿En qué zona me habré dejado? ¿Por aquí abajo ha ido? No Vale Pues principalmente me los he dejado aquí Vale, está bien Está bien Ojo chaval Que estaba aquí Súper fusionado, ¿eh? Vale Esa ha sido buena Buena técnica La de las esquinas Yo diría que ahora ya sí Al igual que antes no Otra poción De vida Ahí está No está mal Es que con un vinito de estos Pues sí Cuando los tenga de oro Madre mía Madre mía Cuando los tenga de oro Niño ¿Cómo me va a subir la vida? Eso sí Gastamos bastante, ¿eh? Se nota que gastamos bastante Venga Siguiente nivel ¿En serio, tío? ¿Pero dónde están los que faltan? Pues lo mismo Me he recorrido Todo el camino de abajo Y me faltaba el de arriba ¿Sabes? Ni tan mal La verdad es que es un poco coñazo Del que haya dos bifurcaciones Y como no Aciertes en la primera Te toca dar un volteo de narices, ¿eh? Pues nada Volveremos No nos queda otra Volvemos sin más No pasa nada Si hay que ir a reventar Se va a reventar Los pasillos estos ya son más largos, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa ¿Quién dijo miedo? Va ¿Quién dijo miedo? Venga Venga ¡Jua! ¡Jua! Venga ¡Ahí! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! ¿Dónde hay este? Ahora si no Al igual que antes no Ahora puede que sí Vamos, 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 vamos Soy consciente de que me dejo las pociones De que podría cogerlas Vamos a probar A ver si hay suerte ahora Y si no Pues ya me volveré al principio del todo de verdad Y... Y ya veremos a ver ¡Vamos, crack! A ver si podemos aguantar un nivel más Venga, un nivel más Y en cuanto vea Si ahí no hay bichos de color naranja Me voy para arriba ¡Oh, ya, baby! Carga Vale Por aquí atrás no hay bichos No Solo hay una bajada ¡Uh! Solo una bajada A ver si va a ser un boss esto O algo de eso ¡Ojo! ¡Ojo arañote, loco! ¿Pero qué es eso? Verás No, 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 no Vale, vale Ya sé cómo atacas ¡Ojo! ¿Me ha escupido? Vale, o sea Físico Y me escupe, ¿no? Vale, vamos a ver Tela de araña Ya para flipar, ¿sabes? Dices ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quiero Enseñame un bicho Uno naranjita Venga, va No No Bolas azules Nada, nos vamos Nos vamos Porque solo nos meten las arañas Y de momento no nos interesa Tela de araña, loco Increíble Que me siguen hasta aquí ¿Me seguís? Uy, la araña ¿Cómo me sigue, loco? Trece Esta ya me quitan Más, ¿eh? ¿Qué me quito Para coger eso? Nada Venga Vámonos Ya volveremos Vale, vale La mamorra Bueno, cada vez se pone más difícil Más bichos Distintos Eso me gusta Eso me gusta Venga Venga Venga, nos vamos A la entrada Madre mía Madre mía Loco A ver Podemos ir donde el astrólogo A darle las herramientas Pero aún así Nos quedaría todavía El ácido Por hacer Fuf Porque Ah, bueno Espérate Porque tenemos Tenemos cosas nuevas No tendré la suerte De que con el Churro este azul También nos valga ¿No? A ver Con el azul Investigamos Un líquido ¿No? ¿Qué más tengo? Nuevo El oro Venga Estudiamos el oro Polvo de oro Qué bonito Vale Muchos puntitos verdes Entonces Vamos a ponerlo aquí Bueno, espera Porque para la acción Necesito extracto Tóxico O sea que el extracto Es aquí Y puedo la gelatina Y es azul Con lo cual Nuestro gozo En un pozo Muy bien Es que Y no tengo nada más ¿No? Si es que De color rojo Las plantas Y tal ¿Dónde venderá La cloto El extracto Tóxico Este, ¿no? Me parece que no Que solo vendía Lo grande Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Vamos a dejar eso Y el resto Nos lo subimos Para arriba Vale, 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 vale Bueno Pues eso por un lado Sigo sin tener el lúpulo Aquí puedo dejar algo No Vamos a dejarlo aquí Todo Dios Vale, ya tengo los 50 Chavales Chavales Esto, esto, esto Esto por aquí Trinca todo lo que puedas 51 Ahora sí ¿Veis? Si sabía yo Que entre unas cosas y otras Al final lo conseguíamos Vale, esto lo soltamos Venimos Venimos a tecnologías Nos vamos a herrería Y aprendemos Nada Porque es en construcción Aquí somos Cantera de mármol Para coger piedra de mármol Directamente, ¿no? Porque lo que aprendimos aquí es El mármol Correcto Venga Centra tu mes Talla de piedra Cantera de mármol Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Dice Pero claro Ahora necesitas mármol ¿Y cómo coges mármol? Muy fácil Pasadito a la cantera Pero vamos a dormir Bueno, antes de dormir Espérate Herramientas Vamos a ir aprovechando el tiempo Y quitándonos lo que podamos Y eso significa Coger Las herramientas Irnos Al caballo fiambre Y darnos Pero te atasques Vamos Corre, 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 corre Tenemos que llegar A nosotros no aguante que salga de noche Venga, va, va Que podemos Va Va Y a este tengo A este que va a pasar aquí ahora por debajo A ese Es que Tengo que preguntarle Tengo que preguntarle Rápido Va, 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 va Sí, 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 sí Dígame tú que quieras Cáñamo Cáñamo No lúpulo No lúpulo Había que preguntar Pues acaso Vamos, 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 vamos Esto es una carrera Contra el reloj Vamos contra el tipo Manzanas accesibles Los podemos coger a la vuelta Un tronco Venga, vamos Ya para arriba Vivo rápido Hasta luego Y llegamos A ver Tengo las herramientas Crack Espero que sean herramientas adecuadas No es lo mejor Que he trabajado Pero creo que servirá Vale Entonces nos falta el ácido Y comerciamos Un libro Un taro Un capítulo Tapadura Por cierto Tengo que pedirte El Necronomicon Que necesito 40 Con lo cual necesito El ácido Ok Ok, Mackey No podemos avanzar más Y tú, Crack No me venderás Una cena de color Oro, ¿no? No Este, me vende Lo que me vende Y punto Pues nada Nuestro cocho En un pocho ¿Sabes? ¿Cómo voy el inventario? Suficiente Va a coger Un par de manzanas Ya que las tengo aquí Del tirón Una por aquí Y la otra era Esta era planta No me acuerdo cuál era el otro Árbol Este El de las dos manzanas En el suelo Ahí lo tenemos Perfecto Vale Ahora con las mismas Aún no está la piedra lista Vale Pues con las mismas Nos podemos ir a casa Tranquilamente andando Así como el que no quiere la cosa ¿Esto puedo utilizarlo ya? No Hay una prensa ahí, tío Sin más ¿Esto qué me da? Aparte de nada Nada Efectivamente Teníamos también Un par de tumbas Por ahí Que ya sumaremos Ya sumaremos A ver si me acuerdo Y las sumamos por ahí Bueno, vale El caso es que todo el mundo Se va a su casa Ya se está haciendo de noche Yo tengo Certificados Que puedo vender Y quitarme lo del medio Y tener un hueco más así En el inventario Que quieras que no Pues oye Se agradece la cosa Comercial Ahora, topa a ti Y a la su vez Topa a mí Y es que no tengo más cenas de oro Bueno Bueno Ok Aquí de momento No tengo nada más que hacer ¿Verdad? Porque puedo vender Todo lo que yo quiera Pero Venga Vamos a ponerlo ahí Para que se vendan Y nos den Y nos den dinerito Del bueno Como que está Ahí Vamos a dejar ahí Para que se vendan Y nos vamos a llevar La pasta Tutiple Ya tenemos la piedra La usamos Para ir A casa No Bueno, espera Como tengo el inventario Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dar el paseo Hasta casa Vamos a vaciar El inventario Y después Vamos a ir Hasta la cantera Y en la cantera Vamos a coger El mármol Con el mármol A su vez Vamos a hacer Las tumbas Que estudiaremos Para que nos den Más puntos azules A saco Y es Que es lo que voy a hacer O sea Pam, 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 pam Esto voy a dejarlo Aquí abajo Los bichejos azules Aunque seguro Que son De cocina A ver Esto está a tope Bueno Voy a dejarlo aquí De momento No Venga Si estamos colocándolo Estamos colocándolo Aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vamos a recoger A ver que nos da Extracto acelerador Me cago en el extracto acelerador Que lo vamos a colocar En su sitio Es que no conseguiré Tío Los bichos naranjas Eso De verdad En serio Es que miren la wiki Y solo te lo dan Con los bichos naranjas O sea Sin más Porque si me dijeras Escalacloto Le puedo Comprar Un Una poción de ácido La hacía Insofacto Pero es que no hay manera Macho No hay manera Día de misa Y nosotros Dormimos Del tirón Vale Pues vamos a ponernos Ahora Si me voy A la cantera Bueno Por un día Que no De misa Tampoco Que se nos va a acabar En el mundo Vámonos A la cantera Del tirón A ver A ver Genial Nos sentamos Nos sentimos Renovadísimos Vale Pongo eso Por ahí Nos vamos A la cantera Eso es Y mirad Que de mármol Tengo ya Esto no lo esperabais Tengo aquí mármol Para aburrir ya Esperabais que me pusiera A picar el mármol A sacarlo No, 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 no Eva ¿Eso? ¿Por qué has hecho eso? Ah, sí, sí Ahí lo tenemos Vale Suficiente por eso Entonces Un trozo de mármol Requiere Ojo Que requiere cuñas Uuuu Esto no me lo esperaba Loco Requiere cuñas Y yo sé que tengo cuñas Pero claro Te he quedado un pasito De aupa ¿Sabes? Y aquí no tengo Para hacer nada más Ladrillo pulido Un trozo de mármol Cuñas de madera Muy bien ¿Y por qué de repente Pides cuñas de madera? O sea Es que no lo entiendo No lo entiendo Que de repente Pidas cuñas de madera Así Sin más Vale Si me voy por aquí Y me voy hacia Cloto Y ya le hago la compra a Cloto El tirón ¿No? Cloto Vamos Cloto A ver Por aquí Y como ya tenemos Hecho el puentecito Si no recuerdo mal Porque sería un marrón No tenerlo hecho Ahora mismo Por aquí Por allá Y el puente Y el puente tralarí que tralará Esta es la buena Esta es la buena Madre mía Como cruzamos el bosque Hola Cloto A tomar por saco ¿En serio tío? ¿En serio? ¿En serio? Llevo Dios ¿Ves? Los extractos Ah Aquí me lo va a vender Aquí me lo va a vender El extracto Que yo quiero Poción de ira Alcali Este también necesito Pero son 5 de plata Elixir oscuro O sea ¿En serio? ¿Tenía aquí la poción? Venga Por favor Venga Vete a tu casa Polvo vital ¿Cuál es el polvo naranja? Tío ¿Hay alguno que sea azul? Vale Este me lo llevo Porque es azul Y lo estudio Este me lo llevo Porque es azul Y lo estudio O sea Es que es así de simple Algo más azul Azul por aquí Vale Pues ya está Ya hemos hecho La compra del día Nos da para todo Ya tengo la piedra Uy Por un pelo macho Por un pelo Vale O sea 3 años Para hacer la poción De ácido Que si aquello Que si lo otro Que si me bajo a la manmorra Que si miro los bichos Que si miro lo otro Y resulta que me la vendía la cloto Cuando hace un momento he dicho No Es que si supiera Que me la vendía la cloto Pues la compraba en un momento Toma Pum En la boca In your face Pah Que bien Sabes O sea Que bien Vamos a celebrarlo con una misa Porque nos da tiempo Y queremos Y somos guays Que bien macho Que bien Vale Llevamos un par de capítulos Un poco extraños Pero pongo A quien sea Por testigo Que el próximo capítulo Va a salir redondo Que locura macho Y las cenas Otra cosa Me tiene loco con las cenas El comerciante Ay madre El tío las cenas Un ser muy genial Hombre Por supuesto Le da yo Que pensáis No sentéis Y ya Mira 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 Si pagan ya sin ir Pagan ya a distancia Ha llegado el telepeaje Uy el telepeaje El telepago ¿Cuánto han pagado? 5,16 Si seguís pagando Me voy a hinchar eh No hay nada Ojo No hay nada Bugueito Bugueito Alguien me ha robado el cepillo O ya lo he pillado Pero que lo que ha pasado Bueno 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 Que locura Que locura Que locura Que locura Pues nada monada Madre mía Muchacho Madre mía Esto es increíble Lo que ha pasado Es increíble Vamos a plantar esto Ya que lo tenemos Necesitamos palos Y turba Y dejar mogollón de cosas Vale vamos a hacer una cosa Vamos a ir primero para abajo Vamos a hacer los estudios Vaciamos su inventario Plantamos eso Guardamos el ácido Madre mía Y pensar que La que he liado Para conseguir el ácido Y lo he comprado Sin más Es increíble Increíble Venga vamos a ver Puntitos azules Va Del tirón eh Una buena racha ahí Solución mortal No me des tanto Que a ver si vas a reventar No me des tanto A ver si vas a reventar Polvo eléctrico Bueno aquí Bueno Alguno más ha caído Polvo mortal Y esto que es Papel que se puede descomponer Esto que no me da nada Pero me da un montón De puntos azules Que no me sirven para nada El papel para descomponer Y ya está ¿No? Venga Ok A ver Aquí voy a dejar Los polvos Este Este Y Y este Batidora de mano Polvo mortal Si señor Que bonito Te ocupo de corazón aquí a tope Si es que voy por todos los lados A tope O sea Esto es un Esto es un no parar Vale Ahora voy a por las A por la turba Voy a por los palos Los plantamos Para tener más Y así vamos avanzando Y completando cositas Que no se diga Aquí tengo palos Tengo palos Vale Vamos a por la turba Aquí abajo Ahí lo tenemos Y además tendré ahora Recién sacado Miren Lejo esto Cojo esto Este El de la moto Vale Pues esto por un lado Entonces Nos queda Esto se está alargando mucho, pero claro Tanto paseito fail es lo que tiene Vamos a plantar esto Aquí pongo el arbusto Este es el manzano El manzano Y el hogar para dar gusto Ni tan mal, vale Pues yo creo que con esto ya Más que de sobra Por el momento Vale, pues la reparo, joder Hacía que no me salió un cartel de esto Ni se sabe La reparamos, la reparamos Si ahora por pasta no es Me acuerdo cuando al principio El juego era como una de Ay madre, que me quedo sin la piedra Que me quedo sin las herramientas ¿Qué hago? Y ahora es como Venga ¿Cuántas quieres? Cinco Diez Te las compro Que voy forrado Dale Dale ahí Que empieza a crecer esto Perfecto Ok Vale, inventario La turba y los palos Procedemos Procedemos a dejarlos Ya que han cumplido su función Nos vamos a ir ahora Donde están las uvas Que ya habrán Salido la cosecha A ver si es que Nos da lo que nos tiene que dar O no nos da lo que nos tiene que dar Que es el lúpulo El lúpulo Y si no Pues ya miraré en la wiki A ver como leche se consigue El lúpulo Pero es que Si supone que sale de la uva Porque a mi no me ha dejado Hasta ahora decir Pues lo metes en tal sitio Y te da el lúpulo No tío, no Se supone que sería así Lo metes ahí en la barrica Te da el lúpulo Y están contentos Pero no Algo nos tiene que faltar Porque como veis Lúpulo No sale Aquí lo que es Lúpulo Lúpulo El de tu te agachas Yo te escúpulo Porque si te vienes a tecnologías Receta Lúpulos Receta uvas O sea uvas y lúpulos tío Si es que no hay más Destilación Sale la cerveza Destilación Barril de fermentación Es que no El alambique De aquí solo me queda El alambique Y el tío Ya en plan De si todo pro Y hago la mezcla guays Pero es que no No lo entiendo macho Bueno pues nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí Que si no se está haciendo muy largo Ya subiré Ya haré Como ya os he enseñado Como vamos a conseguir el mármol Haré un montón de mármol Y con ello seguiremos Así que lo vamos a dejar por aquí Hemos avanzado un poquito Ya tenemos el ácido Para acabar con el otro La misión Y poquito a poco avanzamos Ya nos quedan poquitas cosas Vamos guay La cosa va bien Tenemos que ponernos con el cementerio Para ponernos con el cementerio A lo mejor avanza un poquito más Con los autopsia No sé Ya iré Ya iremos viendo El próximo episodio más Y seguro que mejor Adiós Chao 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 Gracias.